¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, no sé a qué hora te estoy subiendo esto, si la teacher me está apoyando, muchísimas gracias. Y hablando de la teacher, espero ya hayas visto la sección, se echó un videazo del petróleo que se fue por los cielos, 80 dólares por barril después de un rato que incluso te regalaban el petróleo y llegó a precios negativos, estuvo súper interesante. Ojalá que te haya gustado la sección y por favor apoye y coméntale a la teacher dándote una nota que ojalá pronto se pueda ir dando más y más videitos tan bellos como ese. Gente, ¿cómo va la pandemia? Nos dicen que sigue bajando. Sí, sigue bajando y afortunadamente comenzará ya, 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 ya la vacunación de menores de 12, 17 años que entren en los nueve grupos de riesgo o con las 44 enfermedades que se nos han dado a conocer. Me emociono y me estoy trabando, pero en la práctica pareciera que en algunos lugares como en Querétaro, por ejemplo, me dice mi buen Rodrigo, claramente los contagios van a la alza. Los hospitales están saturando y a mí me consta que en las escuelas sí se están dando los casos. Me ha tocado ver de cerquita incluso chiquitines de kinder, medios, grupos contagiados, algo bastante, bastante peligroso. La verdad, ojalá que sí, yo espero que sí esté bajando, pero pues no sé, con lo que vemos, como que resulta difícil, cree que realmente está bajando o cuando menos tanto como nos dicen. ¿Cuáles son las cifras de nuestro país? Tres millones y cientos cuarenta y cinco mil quinientos noventa y nueve casos. Tenemos sesenta y un mil doscientos diecisiete activos y con esto tenemos doscientas setenta y seis mil trescientas setenta y seis defunciones. En las últimas veinticuatro horas, ¿cómo traducimos esto? Setecientas muertes. Demasiadas. Son bastante peligrosas. Son muchísimas. Son dolorosas y nueve mil setecientos contagios. Sí, hoy es martes se empieza a corregir el desfase y entonces que no nos vengan a decir que la COVID, como ves en la gráfica, está bajando veinticuatro por ciento. Sí, la pandemia según uno punto seis por ciento de activos, sesenta y un mil por ahí doscientas diecisiete personas. No lo sé, no creo que esté bajando tanto, tanto, tanto y estemos viendo más de setecientos muertos. ¿Y qué crees? Se supone que estamos en menos sesenta y ocho por ciento. O sea, no hay cambios en hospitalización, pero a nivel nacional nos dicen que en Puebla, nos dicen en Querétaro y en muchos otros estados se están colapsando algunos hospitales. Entonces, que no nos digan que hay bastantes camas por ahí disponibles. Y es que, ¿qué crees? Aunque sí pusimos poquito más de medio millón de vacunas, quinientos dos mil, no está mal, no es un buen número, pero no está mal. Lamentablemente se nos están acabando las vacunas, no hay más contratos de Pfizer en puerta y ni hablemos de una tercera dosis que en Estados Unidos sí se está aplicando. Gente, en nuestro país, setenta y un por ciento de la población mayor de edad ya tiene al menos una dosis, pero no es suficiente. Tenemos que echarle más. Afortunadamente, varios pequeños van a entrar ya por fin, pero no de manera masiva. Ojalá que pronto nos liberen la vacunación de dos a diecisiete, porque esto es combatir la pandemia de una manera más adecuada, eficiente, quizá. Pero sin duda alguna sería un avance. Ojalá que pronto sea posible esto. Por favor, apóyame comentando. ¿Crees que está bajando? ¿Crees que no está bajando? Comenta, comparte, suscríbete y por favor, ve a ver el video de la teacher y coméntale ahí. Muchísimas gracias, gente. Los quiero. Sean felices. Bye, bye.